Para su ayo, como ni a la guana, como a maqueña ira huo, eh Para su ayo, como ni a la guana, como a maqueña ira huo, eh Escúcheme Señor, le pido su bendición, su guianza y su protección Escúcheme Señor, hoy le ofrezco su oración, acompañada de mi canción Escúcheme Señor, le pido su bendición, su guianza y su protección Escúcheme Señor, hoy le ofrezco su oración, acompañada de mi canción Ábrame las puertas del camino, el igual a la hoya, mi niño divino Que mis guiaderos siempre caminen conmigo, lléveme de la mano y guíeme hacia mi destino Mi riqueza es mi dinero, yo le pido, solo amor, salud y paz para los niños Que me guíe cuando me encuentre perdido, deme su bendición para sentirme protegido Sabe usted muy bien que no me dejaré vencer, volveré a levantarme aunque me vuelva a caer Siempre hacia adelante no voy a retroceder, sé que me va a ayudar y siempre me va a proteger A sus pies le pido que me ayude a resolver, me llene de paciencia para poder aprender Que aleje de mi vida el mal para poder crecer, mi caso y una vela yo le tengo a crecer Sé que a nada ni a nadie yo le debo de temer, caminaré seguro porque cuento con usted No dejaré que nadie venga a cuestionar mi fe, ni en vano el nombre en su nombre yo le defenderé Sé que a nada ni a nadie yo le debo de temer, caminaré seguro porque cuento con usted No dejaré que nadie venga a cuestionar mi fe, ni en vano el nombre en su nombre yo le defenderé Yo le defenderé, yo le defenderé, yo le defenderé Babá, babá, ven y protégeme Yo le defenderé, yo le defenderé Yo le defenderé, babá, babá, ven y protégeme Ábrame las puertas de los caminos, guianza y protección Escúcheme señor, le pido su bendición, su guianza y su protección Escúcheme señor, hoy le ofrezco su oración, acompañada de mi canción Escúcheme señor, le pido su bendición, su guianza y su protección Escúcheme señor, hoy le ofrezco su oración, acompañada de mi canción Háganme las puertas del camino, el igualar hoy es mi niño divino Que mis guerreros siempre caminen conmigo, lléveme de la mano y guíeme hacia mi destino Mi riqueza es mi dinero yo le pido, solo amor, salud y paz para los míos Que me guíen cuando me encuentre perdido, déme su bendición para sentirme protegido Guianza y protección, maferefumba bachangó Guianza y protección, maferefumba bachangó H